Hoy las aventuras de Chia, la patrulla en la cueva de los piratas fantasma. Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos. ¿Qué bien hemos hecho en venir a la playa? Vamos a jugar un rato a pelota. Vale. Venga Chase, chuta. Allá va. Menudo chute. ¿Qué has pasado Chase? Ahora me toca ir a buscarla. Robesito. Chicos, no veo la pelota. ¿Dónde está? Detrás tuyo. ¿Detrás? ¡Sí! ¡Uy sí! Voy a por ella. Cuidado Ravel. No entres ahí. Es muy peligroso. Chicos, hace mucho rato que no sabemos nada de Ravel. Vamos a buscarle. Ay, ay, ay. Ha pasado por aquí. Las huellas de Ravel llevan hasta esta cueva. Vamos. Cuidado, patrulla. Es una bandera pirata. Uy, uy, uy. Es una calavera. La patrulla se ha metido en una cueva pirata. ¿Qué oscuro está aquí dentro? ¿Qué es eso que se oye? Es agua. Es agua. Vamos. Patrulla, por aquí parece que hay un poco más de luz. Mirad. Mirad. Hemos llegado a una especie de lago subterráneo. Este lago es enorme. Este lago es enorme. ¿Qué ha sido ese ruido? Vamos a escondernos. No me lo puedo creer. ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Son piratas fantasma. Y creo que nos han visto. Corred. Mirad. Una barca. Vamos. Cuidado, patrulla. Cospillar. Empujad la barca. Es que ya he subido. Ahora Rocky. Vamos, patrulla. Corred. Vamos. Chai. Corre, Marshall. Zuma. Corta, Marshall. Ya estamos todos. Vamos. ¡Salvados! ¡Uf! Por los pelos Este sitio por donde vamos a pasar No me gusta nada ¡Qué miedo! ¡Un cocodrilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Va por la patrulla! ¡Uy! Por aquí está muy oscuro Mejor giramos la barca y vamos por ese otro camino ¡Venga, chicos! ¡Ya podéis remar! ¡El cocodrilo! ¡Cuidado, patrulla! ¡Está acercando mucho! ¡Patrulla, un cocodrilo! ¡Cuidado! ¡Nos ataca por este lado! ¡Hay que darle con el remo! ¡Dale, dale! ¡Lo hemos asustado! ¡Menos mal! ¡Mirad! ¡Ya se va! ¡Uf! ¡Ha ido de un pelo! ¡Vayamos a la orilla! ¡Bien! ¡Venga! ¡Ya estamos a salvo! ¡Todo el mundo abajo! ¡Vamos, Zuma! ¡Marshall! ¡Oh, oh, chicos! ¡Esto no me gusta nada! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, oh! ¿Qué ha sido eso? ¡Cuidado, patrulla! ¿Ha sido tu estómago? ¡No! ¡No, chicos! ¡Creo que han sido ellos! ¡Tigres! ¡Corre! ¡A la vaca! ¡Corre! ¡Ay, que se comenta la patrulla! ¡Vamos! ¡Revad! Bueno, este río tiene que llevar a alguna parte Seguramente a la salida Así que solo nos queda aguantar en la barca ¿Qué es ese ruido? ¡Es una cascada! ¡Hay que salir de aquí! ¡Chicos! ¡La corriente nos arrastra! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a la cascada! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡La barca se mueve mucho! ¡Vamos hacia la catarata! ¡Socorro! ¡Mirad! ¡Una rama! ¡Hay que remar hacia ella! ¡Tata, prisa! ¡Vamos, patrulla! ¡Adelante! ¡Rema! ¡Estamos salvados! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, patrulla! ¡Vivien! ¡Mirad, chicos! ¡Qué tenemos aquí! ¡Un tesoro pirata! ¡Guau! ¡Es fantástico! ¡Qué chulo! ¡Oh, oh! ¡Los piratas fantasma! ¡Corre, patrulla! ¡A la barca! ¡Oh, oh! ¡La barca ya no está! ¡Se le ha llamado la corriente! ¡Cuidado con los piratas! ¡Aventureros! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, oh! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Han caído en la trampa! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Es Rabel! ¡Ha sido Rabel! ¡Estos piratas! ¡No os metáis con mis amigos! ¡Sí, bien! ¡Bien! Patrulla, mirad lo que he encontrado! ¡En este tesoro también había monedas de chocolate! ¿Queréis una? ¡Sí! ¡Si te gusta el vídeo, dale un dedito arriba! ¡Compartelo con tus amigos! ¡Y sobre todo, suscríbete al canal! ¡Es gratis! ¡Ah! ¡Y dale a la campanilla! ¡Hoy la santuera de Chía! ¡O la patrulla celebra el cotón de plata! ¡Con una gran fiesta! ¡Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en los próximos vídeos! ¡Y al final habrán más petardos! ¡Y ahora, la fiesta de la espuma! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Chicos, esto es muy divertido! ¡Creo que me voy a tirar por el tobogán! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Ay! ¡Que no me veo! ¡Adiós! ¡Pobre Skye! ¿Dónde está Skye? ¡Creo que voy a tener que ir a buscarla! ¡Skye! ¡Allá va! ¡Fijaos! ¡Ha desaparecido toda la espuma por arte de magia! ¡Chía! ¡Queremos más espuma! ¡Vale! ¡A mí no me gusta tanta espuma! ¡Si es muy chulo, Calamardo! ¡Eso es un helicóptero, ¿no? ¡Sí! ¡Es de los que llevan agua para apagar incendios! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No se está tirando agua el helicóptero! ¡Mira! ¡Aquí está toda la patrulla! ¡Ey! ¡Ay! ¡Rabble! ¡Qué divertido! ¡Adiós, helicóptero! ¡Qué guay! ¡Chía! ¡Queremos más! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se la lleva al aire! ¡No veo! ¡Chía! ¡Queremos más agua! ¡Allá va! ¡Esto es muy divertido! ¡Ya ha caído! ¡Ya nos ha caído todo! ¡Ya ha caído todo! ¡Venga, chija! ¡A la cuenta agua! ¡Bueno, puma! ¡Bien! ¡Allá voy! Pero, Rocky, si a ti no te gusta el agua... ¡Es verdad! ¡Bueno, pero esto es espuma! ¡Uno, dos y tres! Creo que ya somos demasiados en la piscina... ¡Siempre quejándote, Calamardo! ¡Uy! ¡No veo a Rocky! ¡Uy, uy, uy! ¡Chicos! ¿Veis a Rocky por algún sitio? ¿Lo veis por aquí? ¿Y por aquí? ¿Lo veis? ¡Socorro! ¿Está por aquí? ¡No le veo! ¡A ver si se va a ahogar! ¡Me hundo! ¿Está aquí? ¡Sí! ¿Dónde? ¡Sky, Chase! ¡Apartados! ¡Pobre Rocky! ¡Hay que sacarlo de aquí! ¡Pobre Rocky! ¿Estás bien? ¡Estoy bien, patrulla! Solo he tragado un poquito de agua... ¡Uf! ¡Venga, chicos! ¡Tenemos que ir a la zona de la sorpresa! ¡Vamos! ¡Zona de la sorpresa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es Platón! ¡Qué bien se lo están pasando! ¡Y no me han avisado para esta fiesta! ¡Se la tengo que estropear! ¡Tengo que pensar algo y rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo tengo! ¡Les tiraré petardos, se asustarán y saldrán corriendo! ¡Hola, chicos! ¡Ya veis! ¡Ya ha acabado el día! ¡Pero nos lo hemos pasado, Chachi! ¡Ahora, te voy a dormir! ¡Hola! ¿Qué ha sido eso? ¡Un cohete! ¡No! ¡Qué guay, qué guay! ¡Pero quién lo ha tirado! ¡Ha sido Platón! ¡Gracias, Platón! ¡Nos encantan los petardos! ¡La cartilas! Si os ha gustado el vídeo, le tienes que dar un me gusta muy grande, compartidlo con vuestros amigos y, sobre todo, suscríbete al canal. ¡Es gratis! Bueno, en las aventuras de Chía, tenemos un montón de saluditos y empezamos por Juan Armando Ramírez, que es fan de nuestro canal y su cumple es el próximo 30 de junio. ¡Muchas felicidades! ¡Luz Martina, asegura! Rento Avilez. Isaac, que usa el teléfono de su abuela para vernos. Y es de México. ¡La Karen! Morena. ¡Isaías! Arisbez, Abdalí de 4 años también de México Kevin Flores de San Luis Río Colorado en México de 3 añitos, que le encanta Ravel y los vídeos de las aventuras de Chía Alexandra, Santiago, Julio de León Tobías de Argentina de parte de su papá Luis Jair de México, Danae de Perú y Josefa de España y a los demás os iremos saludando en los próximos vídeos ¡Un besazo!